Salam Aleikum amigos míos ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer alfajorcitos de maicena ¡Qué cosa rica! Uno así grandote y escupí todo Bueno, no, pero lo vamos a hacer de este tamaño Bueno, mirá, vamos a usar esto Esto para este caso Un producto avícola Acá tenemos manteca Pizca de sal O esto es albidón de maíz O maicena Por eso se llama alfajor de maicena Pero es propaganda Harina Esta es leudante directamente Si no tenés leudante Si no tenés leudante Por supuesto que podés usar royal con harina Por lo tanto, azúcar Radiadura de medio limón Esto es coco para ponerlo en los bordecillos Un poquitito, no tengo más chicos Si alguien me quiere regalar una esencia de vainilla Quedaría muy bien para mi cumpleaños Esencia de vainilla Un poco de dulce de leche En este caso reposté Lo he puesto en una manga No es necesaria la manga Lo tirás en un tacho y hace ¡POP! ¡Chao Pinole! Y acá ahora vamos a cernir las cosas Reacomodo las cosas y arrancamos ¿Ok? Ok Va Bien, entonces vamos a empezar tamizando Acá El almidón Lo sacamos todo Le ponemos harina Y la pizca de sal Todo esto lo vamos a tamizar En el bowl de la abuela Muy bien Primera parte Ya está Para la segunda parte Vamos a ponerle esta manteca Acá Y la vamos a ir pisando con un tenedor Si querés La mole es No pachanara Así Tranquilo Le vas dando ¿Ves? Ya está bien arenada Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente Mirá Lo apoyo por acá Y me traigo Azúcar La ralladura El huevo Aquí lindo color el del huevo Si podés conseguir huevos de campo Está genial Así Y el chorrito de vainillín Todo acá No tengo más chicos Ya me pueden ir comprando Todo esto Ahora lo vamos a agregar A la masa Que hicimos recién De la mezcla de las dos harinas Y la manteca Vamos a buscar A por ella Dicen los españoles A por ella Acá Acá En el centro Ahora voy a agarrar una cuchara De mi asistente Juana Juana Ah La rellamaba así Entonces voy a agarrar una cuchara de madera Tec 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 Sírvase Bueno Me cintió las manos Y ahora empezamos a mezclar Tranqui 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 Bueno Una vez que lo mezclé Primero con la cuchara Y ya estaba todo integrado Lo vas a apretar Nada más así con las manos Porque Si no le metes mucho calor a la manteca Esto ya está Así como está Suficiente Bien Entre medio de dos film Vamos a ir Poniendo pedacitos No lo pongas Toda entera Ahí Y la vas a ir estirando Más o menos Medio centímetro Si tenés Un Viste que vienen unos rodillos Con las rueditas a los costados Para darle la medida Lo pones Y si tenés Unos palitos Para usar de guía También se lo puede poner Ok Bien Entonces Los vamos a ir marcando Y después los vas a ir Te muestro así Después los vas a ir levantando Y acomodando Acá Ok Mirá Shimp 32 tapitas O sea 16 alfajores Y esta cosa que está acá Que es una puntita Un solullo Que quedó por ahí Ok Al horno 180 grados 10 minutos Aprox Si te gustan dorados Dejalo un poco más Ahora vamos a ver cómo quedan Dale Mirá Así salieron Están calientes todavía Vamos a esperar a que se enfríen Para ponerle dulce de leche Estas están en esta cosa A ver si lo llegas a ver ahí ¿Ves el color? Apenas está dorado ¿Si? Ahora te muestro otras ¿Ves? Muy poquito Porque si no Después se te ponen duros Vamos por ellos Agarras una tapita Le vas a poner Dulcecito Todo lo que te guste ¿Ok? Más o menos Le pones la otra tapita La giras así Y acá tenés dos posibilidades O lo dejas así ¿Ves? Así Lo dejas Y simplemente lo pasas Así O La otra es La otra Es con esto Agarras una tapita Le pones dulce La sellas Y Le vas a dar vuelta Y ahí después Lo pasas ¿Está? Mira Mira ¿Ves? Guau 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 ¿Ves la diferencia entre los que no tienen dulce de leche a frío y los que sí? Sí, 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 no Sí, no Lo puedes hacer de cualquiera de las maneras Acordate de suscribirte al canal Darle like Y compartirlo Porque yo bueno, yo Yo soy bueno Te juro, soy bueno Eh, voy a tomar mate Despedida No voy a poder No voy a poder hablar Adiós Eh, no me lo voy a poner No me lo voy a poner Mmmmm Mmmmm Me siento hermosito ¿Qué? Me siento hermosito Chao, nos vemos Chao 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 Chao